Hola, esto es para la gente de Ibagué, pero más que la gente de Ibagué es para el mundo entero. Te quiero decir, hay un Dios que te hizo, que te formó, que desde el mismo vientre de tu madre, sin importar las circunstancias, te escogió con un solo motivo, que seas feliz. El gozo de Dios quita cualquier problema, quita cualquier depresión y a ti que te encuentras hoy deprimido y al borde aún de tomar una decisión de quitarte la vida, te digo, no lo hagas, detente, porque hay un Dios que te ama, te perdona y te quiere hacer el hombre o la mujer más feliz de toda la tierra. La mayor felicidad del hombre está en ser feliz con lo que tiene hoy, no mañana. Si piensas ser feliz con lo de mañana, podrás ser un fracasado, pero si eres feliz con lo que Dios te dio hoy, vas a ser un hombre de éxito, una mujer de cambio. Te quiero retar hoy a que levantes tus ojos al cielo y miren las maravillas que Dios ha hecho por ti. La creación fue hecha para ti, esta huella digital no la tienes sino tú, tú eres único y tú vales la pena. Así que quita toda decisión que tengas de quitarte la vida, todo acto depresivo que hayas llevado a que tú quieras tomar una decisión, tal vez un problema sentimental o amoroso, nada te puede llevar, tal vez una mala economía. Sabes, hay gente peor que tú y te quiero decir, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te formó y hay un Dios que solo quiere que tú levantes tus ojos al cielo y le digas gracias por lo que me has dado hoy, gracias por mi vida, agradece por tu vida y verás como cambias el sentido de ella. De hoy en adelante te reto a ser feliz. Mi nombre es Henry Martínez, pertenezco al Ministerio Internacional Yom Kippur de la Ciudad de Bogotá en Colombia, pero estamos dando este mensaje no solo para Colombia sino para el mundo entero. Hoy desde aquí, desde Prado, Tolima.